Porque no todos los hombres son iguales y muchos se impulsan a las mujeres. Aquí vemos a Pato Martínez y a César Sánchez enseñando a un grupo de mujeres la defensa personal y Don Pacheco también trabajó y les enseñó voz porque el boxeo, como siempre lo digo, te fomenta carácter y te crea confianza en ti, así que no todos los hombres son iguales y aquí está el caso de estos superhéroes. Me pido una pequeña saltadilla para si me quiere cargar o algo como ustedes ven, la muñeca la tengo que tener aquí la tiro para acá cuando abro aquí, me va a dar como abajo, abro un micón y le abro y aquí simplemente la muñeca que tenga, no sé, esta muñeca de arriba abrí, miro para este lado y yo lo que les recomiendo porque una mujer nunca se va a poder comparar la fuerza del hombre lo principal es saber salir de la situación y ya salir de la situación correr a buscar ayuda de lo más recomendable que ponerse al cuerpo de su tono con el agresor así que justamente son salidas, estamos en medio, primero metemos los jugadores nos sacamos un poco, miramos a los manos a un postado de la estructura damos el calarazo, salimos, que podemos hacer empezar, correr, salir a ayudar vamos a empezar con esa llegan, me agarran, me agarran, me agarran, me agarran, me agarran, me agarran un poco, cierro sus manos, me agarran, salgo, me voy empezamos con esa y de ahí ya les chiquito la otra venga ya la patea primero meto, ya le patea y así como que se sienta y así como que no va a drinkar y así como que se sienta ahora trate de mantenerlo como que se cansa ya le patea tiene que meter aquí tiene que meter aquí con la izquierda sípodéntale con la izquierda le patea eso no te debajo nada pero puedes que me apague quiero ism Skill ¡Suscríbete al canal! ¿Te acuerdas? 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 ¿Eso fue el de los principios? ¿De los principios? ¿Has acuerdas? ¿Y esta la otra? ¿Si no quieres pegar? ¿Si vas? ¿En tu corazón? ¿El marco? ¿Me voy? ¿Pero ya? ¿No entendíamos? Dale, a ver. ¿Está pegado en la pared? ¡Pum! Ahí. ¡Ja, ja, ja!